bueno amigos estamos con otro vídeo más pues aquí chino está poniendo ahí la soldadura con romario están arreglando de las costaneras lo que es la casa de lucía más conocida como luchi y pues eso de la soldadura a mí se me me da un poco entonces si no está ahí echando punta esta chane como pudieron ver en el vídeo anterior pues va bastante adelantada la casa y pues nos encontramos con una sorpresa aquí con una sorpresa aquí que aquí 33 muchachas trabajando qué pasó y hay algo de la venta no hay nada la venta qué van a hacer de la comida o no hay o qué hay o no hay vamos a hacer una chumín la moto chumín la moto ¿cómo le dicen a miguel? ¿cómo le dicen? ah moto moto el moto moto ¿por qué moto moto? porque así le dicen pues yo como siempre bueno como siempre hacemos un fresco de chino a mí me encanta hacer sí y también vamos a hacer chumín más que todos ustedes nos toca de chumín exacto de chumín la moto dijo usted de chumín la moto vamos a hacer yo venía a ver si había algo de comida pero todavía no hay nada todavía no hay nada todavía falta bastante no muchachos estoy a dieta así dice así dice y termina comiendo ahí no pero yo como lo normal no como más de lo normal lo normal son unos tres de mi quito voy a hacer de agua tres quintales de maíz ah para acá déjeme ven ahí está Katy a ver qué tal nos va a salir el chumín bien delicioso también lo que a mí lo que me da curiosidad es a que a esta vez esta tabla de pescadito es como pescado va y ahí está mi chingo ahí está mi chingo ahí está mi chingo durmiendo mi chingo tigre se llama tigre decí hola amigos decí hola pues chico no le va a decir se ve ese desmaye ahí está mi chingo hola papi como le dice la hija la hermanita como le dice la hija ya vamos a terminar mi mamá también nos va a ayudar ay de verdad donde está tu mami en la cocina vamos a ir a ver a doña esperanza con permiso señoritas guapas buenas hay alguien bien aquí estoy qué está haciendo doña esperanza para su desayuno para su desayuno para su desayuno jajajaja en sus palabras como se siente pues dije que ahí ando digo salando la caneta dijo mi abuelita porque me duele pero trato la madre de la sentia y me paro así pero ya se le mira en otro lado se le miraba como rojito tengo rojo todavía esta parte para acá y acá todo está aquí y aquí todavía tengo un poquito pero ya me puedo poner el caite no podía deshinchir y esto ya se me deshinchó ayer ah pero ahorita ya como que se le va deshinchando bastante verdad pero esta si tengo rojo y como se siente ahorita de ver su casa de la casa de Lucio de su casa que ya estaba ah pues sí bendito sea Dios gracias a las personas que están pues por ahí pues ya va avanzando bastante la casa bendito Dios miren gracias a todas las personas que nos han apoyado de gran corazón yo se los agradezco mucho porque bueno pues uno no tiene la posibilidad y también pues muchísimas gracias que Dios los bendiga no no tengo palabras verdad para decirles pero yo sí se los agradezco de todo corazón pues pocas palabras pero de todo corazón usted nunca se imaginó una casa así de grandota va no pues era que una chiquita así un cuartito unos dos cuartitos más grandes que el sello verdad para compartirlo siempre ahí con la familia así como nos y así de que hubo un poquito aquí y otro por allá pues que me van a quemar la salita y así pensé que eran así unos dos cuartitos nada más para compartirlos verdad y bendito Dios pues pues yo estoy muy emocionada por esto porque puede ser que Diosito nos dé la oportunidad a disfrutar la casita de plata todavía pues uno nunca sabe con todo lo que anda pasando pues estamos en esta vida estamos de paso verdad y esas grandes personas mami gracias a Dios y a estas personas de buen corazón se los agradezco a nosotros ¿qué pasó? ¿me pasa un plato? por abajo aquí está la puerta de mi si es que estábamos hablando con su mami como ella seguido de su de su piecito verdad y gracias a Dios que bien como dicen ahí en en un video mamá vamos a ver a Luchi aquí está con su mami las dos estaba picando lo que es si ahora están ahora mismo es que tu mami está bien emocionada por la casa va que si si estoy asando así asate de pocas palabras pero las decimos de 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 corazón no es que al principio tal vez no sé si tenía tan emocionado porque no le miraban forma a la casa verdad pero ahorita que ya tiene forma hasta yo me siento emocionado por la inauguración las horas de pasar yo no veo las horas de la inauguración así a ver bailongo y bastante corredor para bailar ¿verdad? bueno doña Esperanza bueno pues yo creo que les quemé la comida no importa si es quemada nos la comemos bueno ya tenemos las palabras doña Esperanza que está muy agradecida por todo el apoyo que le han dado y pues a Luchi también a Dairing, a Katia a todos los del canal los que nos han apoyado muchas gracias y aquí sigue y aquí sigue aquí sigue la cocinera del canal hola cocinera jejeje todos cocinamos todos nos ayudamos ahí un poquito pues ya casi se picó toda la mayoría de la abertura ¿no es tan difícil hacer las soltadas de Chami? no solo el que se tarda más que se cosa es el pollo ¿por qué estás enojada? permiso ¿por qué estás enojada Luchi? por qué decinos por qué estás enojada por Miguel es muy bravo jajajajajajajajajaja para nada no 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 creo que nadie habla estamos bien concentrados si me quieres picar las verduras porque si uno está así hablando todo se se ocupa uno de estar hablando Y ya no se ve uno y se va a amartar también. Por eso es que estamos calladitas. Se va a amartar el dedo. Se va a cortar. Cuando vamos a ver dedo con chomil. Chomil la moto. Chomil el dedo. Bueno ahorita van a poner el pollo y las patojas pues gracias a Dios van a hacer unas tostadas de chomil bien deliciosas. Pues aquí tenemos a los muchachos pues que están a... Ahorita les voy a ayudar ya. Termino de grabar acá. Ahí sigue Romario. Está chino. Soldando. Ya sos soldador experto chino. Yo había trabajado antes de ayudantes para tallar las soldaduras. Pero hasta que cuando Romario me dio la oportunidad y al público que me dieron la oportunidad de entrar entonces voy a agarrar la máquina y aprendí. Y aprendí más. ¿Cuántas costoneras hace falta para soldar Roma? ¿Ah? ¿Cuántas costoneras hace falta para soldar? Falta este... Una, dos, como cuatro. Cuatro costoneras. Pero como hay que añadir pedacitos, pedacitos, pedacitos. Entonces son bastantes cordones que hay que hacer. ¿Cuesta más? Sí. Ahorita vamos a cortar los tubos. Son tubos que van para atrás de 350. Se va a pintar. Y se va a montar. ¿Cuándo cuando cree usted que ya se empieza a laminar la casa? Mañana tal vez. O sea que se deja hoy no. Hoy se deja puesta la costanera tubos y todo eso. Eh pues no creo. No, hoy no porque hay que pintarlo. Ah, de veras va tiene que secarse va. Ajá. Tiene que secarse y todo eso. Y hasta que la mañana sí. Pues está está bonito este proyecto de la casa de Luchi está chulo va. Ya el laminado ya sabe la diferencia borracha. Ya. Porque porque yo me puse así al centro de la casa y está bien bien ancho. Ajá. Ya como se mira así al laminado ya va a agarrar forma la casa va. Vuelta. Vuelta. hay un par de ¿quiere otro otro trozo hasta allá para que no se agache así? ¿Cuántos metros tiene aquí hasta allá? Tiene 30. ¿Ah? ¿Ah? Tiene 30. ¿Tiene 30? Ah, ahí, aquí esta no la vamos a ver. Solo esta es la que va a quedar aquí. Bueno, ahí están los chicos haciendo sus medidas. Bueno, ahí los dejamos soldando con Romario pues las chicas se están haciendo ya unas tostadas de chamín y pues yo les voy a ayudar ahorita a los patejos aquí. Síganos en el siguiente video. Muchas gracias. Muy amable por todo el apoyo y nos vemos hasta el próximo video. Está chino y ahí está. Entonces nos vemos en el siguiente video y así está quedando la casa de Luchi. Qué preciosura de casa. Gracias a todos.